Les saludamos de nuevo desde el Estadio del Madrigal Prácticamente lleno para presenciar este partido Algunos espectadores que faltan por incorporarse a las esquinas del estadio Y vamos ya con las alineaciones que van a poner hoy sobre el terreno de juego Manuel Pellegrini y Fran Raikard En las filas del conjunto del Villarreal Hecho prácticamente con lo que le queda Muchas bajas en el conjunto castellonense Y en el Barça con los... que es lógico Reina, Armando Peña, Gonzalo Rodríguez y Javi Venta en la defensa Josico como capitán, Sena en el mediocampo Riquelme, Guaire y Héctor Fon con Diego Forlán en la punta de ataque del Villarreal La alineación del conjunto de Pellegrini Y como siempre pivotará sobre ese hombre Román Riquelme, Valdés en la portería Y además, más que nunca se trata de dos equipos que viven del balón Sé que suena casi de olvidar, pero hay equipos que contragolpea, están cómodos sin, pero no Los dos equipos necesitan el balón Lástima para uno de los dos equipos, hay solamente uno sobre el terreno de juego Vamos a ver quién lo tiene, ¿no? Eso es Eso es, a ver quién lo tiene, quién lo domina Va a comenzar el partido con el Barça a la izquierda Comienza el encuentro Comienza el año 2005, primer partido del Barcelona Que sabe que Valencia, Real Madrid y Español han conseguido sus victorias en esta primera jornada del año 2005 Y por tanto, si quiere mantener las distancias, necesita ganar No lo ha hecho así en las últimas dos temporadas Los últimos deseos de Ronaldinho antes del comienzo del partido Mirando al cielo y el partido que ya está en juego Con la pelota para el Villarreal Ahí estaba intentando manejar el balón Riquelme, lo perdió Echó el balón fuera Forlán Y va a sacar de banda ya El Barcelona por mediación de Damiá La deja pasar a Etoque, no podía llegar Metió ahí el pelotazo Armando Sá El balón que vuelve a poder del Barcelona La pelota para Juli Juli que intenta meter al centro del campo Mal control Por parte de Héctor Fori La pelota de nuevo para el Barça Juega ya Xavi con Ronaldinho Ronaldinho que consigue abrir la pelota hacia el costado Se la devuelve Y consigue progresar Silviño Balón cruzado, atención a Juli Va a dejar salir la pelota Reina Primera aproximación del Barcelona Saque de puerta para el Villarreal Larga pregaria de Ronaldinho Terminada con su sonrisa habitual Cuando ha sacado ya Reina de puerta Tocó ahí de cabeza a Márquez Tuvo falta creo clara de Diego Forlán que le metió la cadera La señaló el colegiado Ahí desplaza en el salto A Rafa Márquez cuando está jugando Ahí todo Que intenta progresar por el centro de la defensa Atención a Eto'o Bueno la entrada La entrada absolutamente absurda de Gonzalo Es que se ha ido fuerte pero al jugador y no al balón Le tenía el balón para despejarlo Estaba tremendamente franco para el defensor Madre mía que entrada le acaba de hacer a Samuel Eto'o Absolutamente absurda Con el balón Fíjate que el balón lo tiene delante Para despejarlo o cualquier cosa Madre mía y mete ahí los tacos a la altura del tobillo Vamos a ver que lo de todo puede ser grave Porque le ha pillado con la Contra al suelo y lo vemos El pisotón Madre mía que Entrada durísima Michael Absolutamente Fíjense donde está el balón La entrada me parece gravísima No estaba ni mirando el balón Es más El balón franco para despejar O inclusive llevarlo jugado Pero si ignorado el balón Ha ido directamente Al pie de Samuel Eto'o El colegiado no ha debido ver la dureza de esta entrada Fíjense donde tiene el balón Es una entrada Mira Pocas veces se puede decir que alguien va a hacer daño Pero es que es imposible pensar que no lo hace Teniendo el balón para despejar delante Si es una Si es un error de De percepción Pues que vaya al óptico Porque Si, si Es una urgencia Esto se ha tenido que retirar Recojeando Parece que solo va a ser el golpe Me dolerá probablemente más a lo largo de la semana De lo que Le pueda doler en el partido Va a sacar la falta al Barcelona Puede buscar un disparo directo Tanto de Márquez como de Deco Le prepara la barrera La coloca Reina Ahí va a ser el mexicano Márquez con potencia Golpeado la barrera Saca de esquina A todo eso Carlos Le han señalado la tarjeta amarilla No, no, ni eso Bueno Ni eso Si el hábito desde luego de las imágenes Yo creo que tiene que mostrar una cartulina de un color muy grueso Sí Atención al lanzamiento Esto picado ya con Gonzalo Ahí va el lanzamiento al primer palo Falla la defensa Va a despejar Riquelme en la frontal La pelota se queda cerquita del área Ahí recupera la pelota el Villarreal Intenta jugar largo Marcosena Balón largo Con mucha ventaja la defensa Antes que Diego Forlán Poco Silviño atrás Saca Víctor Valdés Balón fuera saque para el Villarreal Como Crismas no ha estado mal La felicitación de Gonzalo No hay falta que pita el colegiado Cometida Contra Deco El balón para el Barcelona Hace una falta Marcosena Va a sacar a En corto Márquez Lo hace atrás para Carles Puyol Pulgue Devuelve la pelota el canterano Al capitán Puyol que envía largo Hacia la zona de Ronaldinho Tentó una hombrada ¿no? Un pase de hombro Ronaldinho Recupera la pelota el Villarreal Falta de Silviño Con el hombro Con el hombro A lo mejor no había traído champú ¿no? Para ir con la cabeza Gonzalo que saca Toca Puyol Márquez No puede encontrar compañero Poca la pelota el Villarreal Atención a Diego Forlán Que gana la espalda Va a buscar el disparo directo Atrapó No iba a confiar Forlán Ahí en la velocidad Porque parecía que tenía oportunidad ¿verdad? No, eligió mal Diego Forlán Lo que sí hace bien Es el desmarque Pero una vez ya Con el balón en su poder Pues para mí Elige mal Desmarca muy bien No obstante Fuera de juego en absoluto Pero el disparo No le ofrece demasiadas complicaciones A Víctor Valdés Saca de banda al Barcelona Tocado con la escuela de Co Intenta llegar de cabeza de nuevo El balón para Samuel Héctor Recupera la pelota el Villarreal Riquelme con el balón Entrega Riquelme atrás Lo hace fallido ahí Que juega Xavi Para dar El toco en espacio Amaga para un lanzamiento De la pierna sena Que despeja Vuelve el balón a Xavi Xavi entrega para Damia Damia Que tiene el apoyo Atrás de Xavi Xavi La mano de la mano ¿No? Sí En línea a la pita La mano pareció clara de Armando Sá Parece que el gesto es evidente Y por tanto la mano voluntaria Que va a sacar el Barcelona Va a ser Deco Creo que Silviño Está incluido Con un lanzamiento directo Colgarla ahí a la Sí, él puede chutar ahí Tiene una acción Que queda muy potente Pasa él Es Deco el que busca el centro De la cabeza Intentaba llegar Xavi Reina en dos tiempos Con Juli 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 el que estuvo a punto de rematar Que hace aún más gracia ¿No? Boca la pelota Uyol Consigue recuperar Con Aldiño Que recibe Corfiando ahí Con Javi Venta Recupera la pelota Javi Venta Entrega para Gonzalo Que saca largo arriba Para Borrón Forlán Consiguió tocar bien Forlán de cabeza Para Guaire Se ha metido un fuera de juego Forlán Tiene que aguantar a Guaire Vuelve a Diego Forlán Ahí va la carrera De los dos de los más rápidos De la liga ¿No? Puyol y Guaire Protegió bien Puyol Saque de puerta Impresionante la carrera En velocidad de los dos Se iba ganando Guaire Al final Tuvo que meter el cuerpo A Cuyol Ahí porque Le apuraba mucho Tenía medio cuerpo De ventaja Cuyol La oportunidad anterior Con el intento de remate De Juli La falta está muy bien sacada Por la parte de Deco Sobre todo para alguien De metro ochenta y dos Porque si había ganado La posición a Reina Balón suelto en el medio campo Recupera Marco Sena Para el Villarreal Pelea Deco El balón finalmente Para Marco Sena Sale al paso Marque Balón interior Para Diego Forlán De cabeza metido El testarazo Puyol Saque de esquina Juega el Villarreal Se ha llegado finalmente al lleno Pero una muy buena entrada en el Madrigal Para sacar a Riquelme Que acude con su parsimonia habitual A la esquina Riquelme que busca el primer palo de Gonzalo Ha despejado Silviño Se anticipó Recupera el Villarreal Intenta presionar a Deco Pelota atrás para Peña Pelotazo de Peña Hacia la esquina de Román Ahí aguanta la pelota Román controlándola Ambaga sobre Silviño Busca el disparo Flojito para Víctor Valdés Vemos el intento de Riquelme Va a sacar Valdés desde el suelo Hacen corto para Damia Damia obstabilizado por Guaire Entrega atrás el balón para Puyol Presiona a Riquelme Balón largo arriba A la pelea Peña con Eto Protege el balón a Armando Sá Saque de banda Va a sacar a El propio Armando Sá Sacó para Riquelme Marco Sena Con problemas ahí ante la presión de Deco Va a salir Reina Uff Pelotazo de aquí Sáque de puerta No se puede decir que le pegara mal porque le pegó duro Pero Lo que puso el hombro Si no Se había llevado un pelotazo en el rostro Importante ahí Samuel Eto'o Saca en corto el Villarreal Balón para Gonzalo Uy se le va a echar encima Eto'o Yo teniendo Eto'o por ahí cerca No me la jugaría mucho por esa línea Atención a Ronaldinho Balón hacia Giulia Cortado de cabeza Peña Sale con el balón el Villarreal La pelota llega Riquelme Se desmarca Forlán El balón perfecto para Forlán Que va a encarar a Uleguet Llega White en posición de delantero centro Ahí va al centro Uy, uy, uy No, yo no creo que hay nada hay Por Lo siente, siente Por poco No, yo creo que siente a Puyol A Damia, a Damia A Damia No hace mucho, Damia Pero No había llegado nunca Yo no hubiese invitado a penulte Ha sacado de puerta ya Valdés Oca de cabeza Marcos Senna El balón Lo protege Silviño para que salga del terreno Sacará de banda al Barcelona Amaga a Ronaldinho con el desmarque largo Para recibir en corto Entrega para Márquez El envío cruzado para Yuli De cabeza Armando Sato Toca Peña Tenta bajar el balón Xavi De cabeza Damia para Xavi Devuelve rápido para Damia Damia de primera para Yuli Este falla en la entrega Recupera Armando Sá Va con Román El Kelme contra Yuli Vio la pierna finalmente Yuli Saque de banda Va a sacar de banda Armando Sá Ahí va Armando Sá Finalmente hacia Aguayde No con Márquez Vio la pierna Hijo Sico A punto de recuperar Se lleva finalmente La pelota a Xavi Ha pitado falta El colegiado Sacó ya Xavi Y entregó atrás para Mulegué Este juega con Carles Bujol Deja pasar Márquez Oye, entrada de Senna Por detrás Viviendo mal Ha dejado tendido ahí a Márquez Sigue el Barça Sin piño El naviño ha sacado el balón fuera Para que sea atendido a Marcos Parece que ya se recupera Marcos Sena se va a pedirle disculpas Llegó, como ven ahí Muy tarde Y le pegó con la rodilla Cámara lenta parece que no Pero... John Lentos parece que ha llegado más tarde Llegábamos con bastante velocidad Ahí Marcos Sena Falló los neumáticos Va a sacar a el Barça Después de que el Villarreal Le devolviera la pelota Va a sacar Silviño Hacia Ronaldinho Toca Marcos Sena Balón que le cae a Márquez Márquez con el exterior Jugando para Juli Acázo bien Juli para Xavi Xavi devuelve para el francés Pico del área Busca el centro Frontal Ha tocado Peña Antecipa bien ahí Damiá Pero entrega mal Armando Sá Sale con potencia Armando Sá Metió la pierna a Deco Falta de el Portugués Llega tarde Deco Y hace La falta Ha sacado atención Bien para Forlán En la Villarreal Guayne en posición de 9 Recorta sobre Cuyol Se incorpora Riquelme Riquelme que la maneja Entrega la banda para Forlán Se le escapó el balón Se le escapó el balón Esperaba la maniobra de Riquelme Diego Forlán Saca de banda al Barcelona Toca Márquez Estó intentando controlarla Esparejado ahí con Peña Pelota suelta Peña que toca como puede Puyol también con la rodilla Intenta bajar la Fon Y el árbitro ha pitado Juego peligroso de Deco Eso es lo que ha señalado el colegiado Balón por tanto para el Villarreal Riquelme y Héctor Fon pegaditos Vamos a ver Qué desafío de hacer Riquelme Todo el Barça salvó Ronaldinho Defendiendo la jugada Ahí toca para Riquelme El centro de Riquelme queda corto Va a dejar salir la pelota Armando Sá Saque de banda para el Villarreal Marca Riquelme en corto Final el balón para Forlán Quiere dejar para Riquelme Se lo lleva Puyol Riquelme roba Se juega en un pañuelo Aguanta la pelota Riquelme Llega desde atrás Juli Sigue Riquelme Increíble de dónde ha salido Riquelme Toca Fon La pelota para Riquelme Riquelme la juega para Forlán Diferente es, eh Sí Porque estuvo metido en un lío Toda la jugada Héctor Fon Se anticipa ahí esto A Marco Sena Balón que entrega atrás A Ciudadubli Sigue Javi abriendo la pelota para Tamián Le ofrece la banda ahí Juli Tamián Encara a Josico Deja por dentro para Dico que quiere darse la vuelta Pierde la pelota en la maniobra Se la lleva Armando Sá Armando Sá juega la banda Mal pase Mal pase porque apuraba ahí Ronaldinho Que al final va a terminar rodando Con la escuela Con la escuela además Se la llevó ante Javi Venta Ha sacado el balón para Xavi Frena Xavi Juega la banda para Silviño Javi Venta tiene la oportunidad Sacó el balón fuera Saque para el Barça Vemos todo el lío en el que En qué bosque de piernas se metió Y del que consiguió salir ahí Riquelme El Barça ataca Recupera Venta Entrega para Gonzalo que despeja Se anticipa bien Forlán Pero Llega antes Juega es un eje que Guaire Peña de cabeza Pelota para Marcos Sina El balón lo controla Márquez para el Barça Papuyol Abriendo para Juli Juli consigue entregar para Damia No más al público mano Pero parece que Juli Controla con el pecho Por ahí lo va a tener difícil Damia Que además Pone el brazo No estoy seguro que Damia Hubiese alcanzado el balón Probablemente no Y ese brazo tampoco Impide La progresión de Damia Vemos el momento en el que controla La pelota Juli Sin utilizar el brazo Sacó Reina Damia gana el salto de cabeza Pelota para Armando Sá Problemas ante la presencia de Juli Atrás para Reina Presiona esto Toda el cabeza Atención a Juli Juli que puede irse Mete la pierna Peña Sigue Juli Armando Sá Que hace la entrada Pero recupera el balón Juli Busca el centro con la pierna cambiada Tocó Peña Frontal del área para Marcos Sina Aparece Márquez No pudo reprimirse Eso es Estaba ahí No pudo reprimirse Balón botando delante Quiso buscar la volea Va a sacar Reina de puerta Pelota larga Sobrepasa el círculo central Toca de cabeza a Forlán Puyol Contaja para Peña Antes que To Empeja Peña De cabeza a Damia Metió el cuerpo Guaire Venía de fuera de juego Así que eso es lo que ha señalado El colegiado Ahí ven como Viene de fuera de juego Además Toca la pelota con la mano Ha sacado ya Puyol Me parecía en esta ocasión lo que hizo Ronaldinho una frivolidad Porque viene muy fácil para darlo con el pie Y ha hecho la hombrada antes Ya esa con la rodilla Pero consiguió perder el balón en una zona peligrosa que permitió al Villarreal Contra golpear Dos cambios de ritmo ahí de Forlán Va a sacar a De esquina El Villarreal Riquelme preparado para golpear la pelota Muy fuerte Con mucho efecto Pero a las manos de Víctor Valdés Que saca rápido Largo arriba Buscando la pelea en solitario de Ronaldinho De momento ha medido mal Javi Venta Ronaldinho que se hace con el palo de la pelota Frena Y Venta echa el balón fuera Termina sacando Ronaldinho de banda para Silviño El centro ha tocado en un defensor Y llega a las manos de Reina Que saca ya para Riquelme Riquelme que le esconde la pelota a Danía Al final le pitaron falta A veces parece que está como muerto, ¿verdad? Sí Porque no se mueve No se altera Como si no le pitaran Román Riquelme Va todo el mundo a una velocidad supersónica Y él juega Va a su rollo, ¿no? Absolutamente despacio Balón para el Villarreal Gonzalo Pelota buscando la sorpresa Larga para Guaire Atención a Guaire Que la gana sobre Ulegué El bote no es bueno Acompaña la jugada a Silviño Y consigue recuperar Sacó Ulegué para Xavi Damiá Se lo echó encima ya Forlán Difícil salida tiene Damiá Se está metiendo en un mío Y al final hace probablemente lo más práctico No, optó bien al final Sí, sí, sí Optó bien al final La jugada se complicaba Va a sacar de banda Armando Sá Juego en corto para Riquelme Trena Riquelme Entrega para Armando Sá Recorta Riquelme de nuevo Riquelme dispara A las manos de Víctor Valdez Pues era su única salida Porque ya le viene a Chicao el espacio El balón le viene a Franco Buen disparo Buen disparo muy potente ahí Con todo de cabeza Marcos Senna La parada de Víctor Valdez Pelea Xavi en el medio campo Con Ojosico Xavi aguanta Entrega finalmente para Ulegué Este Sobre Silviño Márquez Márquez con Silviño Ronaldinho Focó la pelota En Héctor Font Saque de banda para el Barcelona 22 ya de la primera mitad De empate A cero Parece que el balón No está bien Tendrá que ponerse otro en juego Aprovecha el cuerpo técnico del Barcelona Para dar instrucciones a Datamía Mientras va a sacar de banda Por el otro costado Silviño Ronaldinho Ahora con el pecho Pero falta de Xavi Venta Va a sacar Deco Panquilla de Xavi Venta Subió mucho Juego peligroso Ahí va Deco Ha atrapado Reina Le saca ya rápido Buscando la carrera Ahora sí de Román Pero esta vez el pase es defectuoso Saque de banda Juega Puyol con Xavi Xavi para Damia No puede llegar ahí Yuli Toca Forlán Riquelme Presiona Yuli a Josico Marco Sena Recibió Armando Sá Pelota para Riquelme Embrena ahí ante Xavi Entrega atrás de nuevo para Josico Balón Hacia Forlán Pero estaba en posición incorrecta Disculpa Forlán Con sus compañeros Y no pudo Continuar la jugada Juega el Barça Atrás en defensa Hulegué Puyol que devuelve Desmarca por el centro Márquez Viene a buscarla Deco Balón corto para Ronaldinho De cabeza Javi Venta Marco Sena Ya presiona Eto Balón arriba para Forlán Este hacia Riquelme Riquelme busca la entrada De Héctor Fon Llegó Hulegué Saque de banda Pues el Barça está teniendo un pequeño problema Carlos Según mi opinión El Camp Nou es un campo muy amplio Y cuando tienes gente pegado a una banda izquierda Banda derecha Hay mucho espacio para Deco En el carril del 10 Xavi para el carril del 8 Pues este campo aquí del Madrigal No es el más amplio del todo Y aún teniendo jugadores pegados a las bandas Tampoco crea suficiente espacio para Deco y Xavi Que están recibiendo escaso balón Y cuando lo recibe Lo recibe en muy poco espacio Aún teniendo gente pegado a la banda Ronaldinho por la izquierda Y Juli por la derecha No facilita demasiado espacio para Xavi Y para Deco Va a sacar la falta Román Riquelme Pero el Barça defiende Menos Ronaldinho Atención al centro Con peligro Forlán a punto de llegar En el segundo palo Saque de puerta Estiró con largo es Diego Forlán Pero no llegó Tio muchísima rosca a la pelota Ahí Riquelme Pues a propósito Un poco lo que estaba comentando antes Carlos Es que me gustaría ver más relevos Es que Y Eto Ya ha sido a la izquierda Ronaldinho para el centro Tiene que hacer distintos relevos Representar un nuevo problema Para el Villarreal Sube bien Armando Sá Atención con espacio Y viene a cerrarlo Puyol Armando Sá Primer quiebro Ayudó también Xavi Saca Puyol Aparece Riquelme No se le ha marchado a la pelota Todavía tiene opciones Encara Puyol Le tira un caño que no sale Y Puyol recupera la pelota Para el Barcelona Tardó en salir La pelota tocó en Guaire Anticipa Peña a Ronaldinho Toca de cabeza a Josico Insiste Puyol Por la misma línea Recupera de nuevo el Villarreal Gonzalo Oca Xavi Pelea a Josico Se la lleva El balón para Guaire Atención a Guaire que encara Se la deja Guaire Tiene la ayuda de Héctor Fon Continúa Guaire Va a hacer la jugada en solitario Con ese regate en un palmo Ahí lo van a ver Consigue irse para buscar el disparo Que despejó bien Víctor Valdés Corner para el Villarreal Nuevamente Román Al lanzamiento al punto de penalti Ha tocado Márquez para el despeje Quiere llegar Ronaldinho Controla Toca de primeras Atención a Deco Que viene con velocidad Recuperó bien Guaire Yo de verdad Carlos No jugaría En el caso del Barça Con un 9 Yo pondría Samuel Más hacia la banda O que si Y Ronaldinho Más en el centro Pero no como 9 Mi verdad que el 9 sobra Yo tendría Un jugador más En el centro campo Si fuera Frank Rijkaard Para triangular Tener un jugador más En el centro campo Porque el Villarreal Está anulando los espacios Con bastante eficacia Eso es falta de todo Y así lo pita el golejeado El Mide le mete ahí el cuerpo Y Gonzalo Que había saltado Limpio a la pelota Se encuentra el cuerpo de To Falta Recupera ahora Ulegue Atención al pase de Xavi Para Juli Que le ha ganado la espalda Armando Sá Busca de primera frontal No llega Primero de To Tampoco Ronaldinho Javi Venta Envió el pase demasiado temprano Podría haber continuado Hasta la línea de fondo O buscar más Profundidad Con en su carrera Juli Ahora va a recuperar ahí Samuel Eto'o Entrega para Deco Deco tira un caño Que no sale ante escena Que Héctor Font Se lleva la pelota Mete las piernas Xavi Palón que no tiene dueño Al final le llega A Riquelme A Riquelme le faltó compañía Porque por ahí solo estaba Silviño Eto'o atrás Intentando tranquilizar El juego del Barça Uligue con Márquez Nuevamente Uligue Presiona Forlán Palón para Silviño Balón para Silviño Entrega para Carles Puyol Xavi Luego Xavi con Damia O sea va a ser fácil Para Reina Tenemos de nuevo la Ocasión de Guaire Con el perfecto regate Y la no buena intervención De Víctor Valdés Para enviar la pelota a córner Se irá jugando con Riquelme Xavi Venta Presionado por Ronaldinho Gonzalo Salida atrás para Reina Reina insiste con Gonzalo Le van a presionar a dos hombres Buena maniobra la de Gonzalo Para encontrar el hueco Sacó el despeje Buscó arriba Forlán La encuentra Senna Riquelme para Forlán De cabeza Puyol Ha tocado Peña Para Riquelme Aguanta ante Xavi Hasta tres hombres Terminan cerrándole Consigue sacar el balón Para Peña Peña de nuevo con Riquelme Devuelve a Peña La pide Héctor Font Atención a Peña Que juega con Forlán Forlán de nuevo Peña Peña quiere con Font Peña desde el suelo Al final llega Forlán Forlán abriendo Qué taconazo Riquelme Golazo de Forlán Qué taconazo de Riquelme Y qué patadón Qué disparo Con qué potencia Ha hecho un efecto rarísimo Que ha dejado fuera De la jugada Víctor Valdés Golazo de Diego Forlán Es que no sé cómo ha entrado Carlos De veras Yo no sé si se ha hecho un efecto O ha medido mal Valdés Desde luego Es un zapetazo De mucho calibre Muy, muy, muy fuerte La jugada Muy buena Del Villarial Volán lo coge Uf Fuera de juego Fuera de juego Pues yo creo que sí Pero te da la sensación de que De que Riquelme estaba en fuera de juego Ahí lo vemos El taconazo es espectacular No lo mide mal Me parece Entre eso Y que la pelota va con rosca hacia afuera Ahí hay fuera de juego Ahí hay fuera de juego Y por tanto De lo demás No debíamos hablar Yo creo que le pega a Michael Mide mal Pero le pega con el exterior Y la pelota hace Un efecto hacia El palo que desconcierta Víctor Valdés Y también El efecto de la cámara lenta Es que no se percibe Qué zapetazo Es que lo da muy Pero muy fuerte Ahora también Márquez Da muy fuerte Pero a Héctor Font Lo cierto es que Román Riquelme estaba Fuera de juego En el momento del pase de tacón Y por tanto El gol debió ser Invalidado Pero ha subido al marcador Lo aire con la pelota Entregando para Riquelme Riquelme busca un pase interior Para Forlán Forlán que la deja atrás Atención a Héctor Font La quiere buscar Buen recorte Fuera Es que el Barça Para mí Tiene un error De planteamiento Ahora Carlos Es que no tendría Dos por la banda Y un delantero centro Yo tendría Uno de media punta Sigue teniendo Dos por la banda Pero uno echando la mano En el centro del campo No metido del todo En el centro del campo Pero uno que provoca Que tanto Peña O su compañero En la zaga Tiene que Desplazarse En la búsqueda De un jugador Un media punta No tres pegados arriba Marquez entrega Para Ronaldinho Ronaldinho juega Con Damián En el apoyo Atrás de Xavi Busca el balón En directo Hacia Juli Atrapado a la pelota Reina Ronaldinho Damián Que elabore más El juego Que no busquen El pase Definitivo Tan rápido Romani Puyola al salto La pelota Entre Damián Y Forlán Se la llevó El culé Entrega para Xavi Que ahora sí tiene espacio Por la banda Le va a cerrar Armando Sá Xavi que se frena Toca para Deco Deco juega con Márquez Márquez abre la pelota Para Silviño Se ofrece Eto'o En el costado Ahí recibe Samuel Eto'o Con el Javi Venta Difícil salida Tiene Ahí Samuel Eto'o Buen recorte Uno más Sigue Samuel Eto'o Juega de individual Al final Al final para Márquez Silviño Gulegué Tocó Jocico Para Javi Venta Con el juego de Guaire Con el juego Termina señalando En línea Irregular La pelota para el Barça Damián Juega Damián Con el Niño Balón para Juli Armando Sá Corne Eso es venir en corto Provocando que Que Gonzalo Peña Tiene que salir A buscar a Ronaldinho Y luego el pase En su espalda Eso es exactamente Lo que necesita Va a sacar de esquina Al Barcelona Lo va a hacer Deco Por cierto Fue el juego de bruto Sí Ahí va Deco Balón al segundo palo No hay nadie Para rematar Todo Javi Venta Despeja Javi Venta Por el centro La pelota para Ulegué Ulegué Hacia Juli Peina de cabeza Intenta llegar Deco Va a llegar Consigue sacar el centro Pero fácil para Reina Hemos repetido El tremendo pelotazo Que le pega a la pelota Forlán Ahora pita falta El colegiado favorable Al Barcelona De Guaire Acoya al Barça Silviño Ronaldinho Ha robado Marco Sena Atención a la salida Veloz En la Villa Real Forlán Por el centro Riquelme Forlán Ha cortado Puyol No a peligro La jugada de ataque A la contra Del Villarreal Xavi Ronaldinho Metió la pierna Gonzalo Márquez Desde el suelo Marco Sena Estaban fuera de juego Forlán Toca la pelota Damiá Intenta controlarla Con el muslo Metió la pierna Para robar A Marco Sena Riquelme Con Sena La protege Ante Xavi Llega también Armando Sá Sena de nuevo Robó Deco Xavi Xavi Márquez Márquez Deco Deco Con Sá Entrega la pelota Atrás para Xavi Sube por la banda Allá Damiá Va a recibir Ahí Deco Se desmarca Yuli Como delantero Centro En la frontal Aparece Ronaldinho Ronaldinho Intenta salvar El pase Para Xavi Ha robado La pelota Al Villarreal Sale Hector Font Tiene el apoyo De Riquelme Que recibe Sobre la banda Izquierda Por Lan Evitando el fuera De juego Riquelme Que tira La diagonal Se va del primero Intenta irse del segundo Al final Falta De Márquez Pues si Ya está jugando Ronaldinho En esa posición Mediapunta Ronaldinho No ha tenido Su voto Con sus dos Últimas intervenciones Pero Por lo menos Está recibiendo Ya en la zona Donde puede Crear problemas Sobre todo Cuando los dos Centrales Salen O uno de ellos Sale en la búsqueda De él Crea un espacio Para que Xavi Despegue de una banda El gol y una segunda Oportunidad clara Esta de Torfón Tuvo el Villarreal Gol que como hemos visto Estuvo precedido De fuera de fuego Por parte de Riquelme Va a sacar Román Envía Riquelme Con mucha rosca Está muy bien hecho Muy bien hecho Saque A punto ha estado De llegar Gonzalo Sacó Víctor Valdés Toca de cabeza Hacia atrás Armando Sala Pelota para Reina Faltó un pelo Gonzalo Como ven ahí Para remachar La jugada De cabeza Puyol Juego peligroso Por parte de Deco Pelota que juega Al Villarreal Sena Hacia Riquelme Pero mal Puyol que despeja Pelota que le calla Damiá Damiá que tiene dudas Vícil en la salida Entrega para Xavi Xavi con Puyol Puyol golpea Hacia arriba Al salto de cabeza Al salto de cabeza Ronaldinho Con el Peña Pelota se va fuera del terreno En línea En línea dice que es para el Barça En línea dice que es para el Barça Acoya Xavi Ronaldinho que devuelve Xavi tiene que jugar atrás Para Ulegué Abre este Hacia Silviño Silviño recorta Se va de escorfón Entrega para Deco Deco hacia Damiá Controla el gol largo Entrega para Xavi Buena oportunidad Xavi el centro Peligro Atrapó la pelota reina No había nadie El primer palo Atención a la salida En tromba del Villarreal Héctor Fon conduciendo Ahí va A ayudar en defensa Llegó la pelota Riquelme Riquelme que pone el centro Para el Chavo Guaire Guaire se va a quedar solo Guaire Guaire Se va sin ángulo Sigue Guaire Busca el centro Forlán Forlán Yo creo que con la mano Vaya gol Que ha perdonado el Villarreal Yo no sé lo que Intentó hacer Forlán Yo creo que le dio Un bote raro ahí Pero vaya gol Que ha perdonado el Villarreal Otro pase espectacular De Riquelme Magnífico pase A Guaire Y Guaire también Hace bien Toma su tiempo No puede Ya encuentra Forlán Es que le bota raro Bote malísimo Le bota rarísimo Le bota en la zona En la que no hay hierba Y el balón se eleva Más de dos cuartas Donde lo espera Forlán Bueno Es un bote De mucha Pero mucha mala suerte Porque ya tiene Puede ser el segundo Es el segundo Es empujarla Y además Él está preparado Simplemente para tocarla Así que difícilmente Lo hubiera fallado Mano Mano y cartulina Claro Tonta La que quieran Pero Cartulina María Para Héctor Font Casi no se lo ha visto Ritmo trepidante de partido Con un Barça A la carga Y un Villarreal Que sale Pero como manadas Es que el control Es que el control de Guairi El pase es excepcional El pase de Riquelme es excepcional Pero el primer toque de Guairi es magnífico La pelota para Deco Damiá Que consigue buen control En frente tiene a Riquelme Riquelme consigue robar Echó la pelota afuera Damiá Ahí sí que se ha visto Qué bote Tan absolutamente inesperado Tiene delante Diego Forlán Golpea Ocena Armando Sá Ventaja Y Javi Venta Antes que Ronaldinho Toca la pelota Héctor Font Javi Venta La deja para Jocico Héctor Font Balón arriba Despeja Puyol El balón de nuevo Para el Villarreal Jocico Riquelme Entrega Riquelme Para Peña Forlán Abriendo para Armando Sá Bonita jugada del Villarreal Buena maniobra de Forlán Atención que puede llegar No falta Fuera juego Fuera juego Fuera juego Fuera juego De Riquelme Pero juega bien el Villarreal Este está Cuídate que bote Sí está rico Eso es mucho más suerte Pero el Villarreal Como venimos comentando En la previa caro Es un equipo que juega bien Al fútbol Está jugando bien Y inyecciones de velocidad Inesperado Por la parte del fútbol Sá A su esfuerzo Pues sí Difícil Pensar si toda la circunferencia Del balón No, no, no Ahí se ve que hay parte del balón Por encima de la línea La alegría de Diego Forlán Y el gesto de Los jugadores del Barça Ante el tanto Conseguido por Forlán 41 de la primera mitad Va a sacar de esquina Riquelme No le apetece lo del corto De Forlán Va a buscar de nuevo la rosca Con potencia Y va Al primer palo Tocó de cabeza Puyol Nuevo saque de esquina Montería de Puyol La ha colado por el vomitorio Ahora hay dos balones Vemos la jugada anterior En la que También le pitaron Fuera de juego a Riquelme Parece que también estaba Ahí va el lanzamiento De esquina de Riquelme Peligroso Víctor Valdés De puño Sacó Deco Bueno Que pase más raro De Julín El balón para Fon Atención que hay peligro La pelota para Riquelme Otra fuera de juego Que le pitan a Riquelme ahora Pues Este No lo parece La pelota para Xavi Juega el Barça Xavi rodeado de cuatro jugadores Del Villarreal Al final hizo falta Guaire Acoya Márquez El balón hacia el otro costado Para Silviño Silviño con Márquez Márquez buscando a Deco Deco para Ronaldinho Hasta ahora ha aparecido Muy poquito Ronaldinho La pelea Xavi con Riquelme Se la lleva Riquelme Riquelme para Forlán Tiene apoyo atrás Diego Forlán Busca el cambio rápido Para Guaire De cabeza con ventaja A Ulegue Llega Javi Venta Antes que Eto'o Eto'o le roba la cartera Pero continúa Javi Venta Tira un autopase Muy osado Silviño para Víctor Valdés Saque de banda Pues tiene control El Villarreal En esta primera mitad Controla el marcador 1-0 Pero también en el juego Muestra bastante más peligro Que el Barça Que no encuentra sitio De juego Va a sacar Javi Venta Vuelve la pelota Vuelve la pelota Es el dominio del Villarreal Forlán casi marca un segundo Si no fuera por eso Valdés hace una parada Magistral ante Guaire Y Reyna no la tuvo que parar Ninguno Atención a este ataque Atención a este ataque De la Barcelona Tampoco está fino En la pared Ronaldinho Antetico Recupera Márquez Para el Barcelona Juega Silviño Eto'o Eto'o con Ronaldinho Ronaldinho Que ahora tiene la diagonal abierta Tiene la Ronaldinho Frontal derecha Se va de dos Dice el árbitro Que no hubo falta Eto'o aparece Pero recupera la pelota Riquelme Que la esconde ahí A Juli La pise La repisa Para protegerla Falta favorable Al No Sí Falta favorable Al Villarreal Ahí no pitó nada Al colegiado No pudo haberlo La verdad que no parece que Ronaldinho perdiera Al balón solo Va a sacar a La falta En Villarreal Por mediación de Armando Sá En el momento Domina O por lo menos Crea mucho más peligro Al Villarreal Copullol Falta de Deco Hombre Eso de Dominar Carlos Y si ponemos El porcentaje De posesión Bueno El Barça Tiene su porcentaje Del balón Pero Conelius Ha creado bastante poco Bueno No crea nada Va a sacar Armando Sá El desmarque de Guaire En la frontal La dejó cortita Metió la pierna ahí Damiá Xavi Xavi arriba Para Tico Y todo Juega con Márquez Pues no hay tiempo Para más Estamos en el descanso Y de momento Madridistas Pericos Y Valencianistas Se frotan las manos Porque ahora mismo Habrían recortado en esta jornada Tres puntos al líder Pero Pero quedan 45 Intensos minutos Por vivir aquí En el Madrigal Que yo les recomiendo Que no se pierdan De momento Al descanso Gana el Villarreal 1-0 Gol de Diego Forlán Pierde el líder 1-0 Le saludamos en el descanso Del Madrigal Pierde el líder 0-1 Al descanso Después de los primeros 45 minutos Sigue valiendo el gol De Diego Forlán Zapatazo tremendo Un gol Por cierto Que no debió subir al marcador Porque estaba en fuera de juego Román Riquelme A la hora de Hacer el pase definitivo De tacón A Diego Forlán Aquí el descanso Se ha animado Con unas Señoritas Que no estarían recomendadas Por el Ministerio de Salud Teniendo en cuenta Que estamos en época de gripe Porque han salido Un poquito ligeras de ropa Bailar un poquito En el descanso Y La epidemia de gripe Va a aumentar Pues sí Efectivamente Ahí las vemos Ligeritas Bastante ligeritas Sí Está frío verlas Bueno pues nada Estamos en el descanso Del partido Esperando que salten Los jugadores Al terreno de juego Lo cierto es que La primera mitad Michael El Villarreal Ha hecho el partido Que probablemente Ha soñado su entrenador Ha contenido al Barça Que prácticamente No ha dispuesto En ninguna ocasión No es que Pepe Reina Ha hecho nada Nada Y Diego Forlán Marca un gol Sí Es cierto Que no debería subir El marcador Hemos visto la posición De fuera de juego De Riquelme En el pase definitivo Pero Forlán Tuvo una mala suerte Impresionante Cuando puede haber marcado El segundo gol Ahí vemos El fuera de juego Que un balón Votó malamente Había para elegir Por cierto No sé la línea En que estaba Pero había para elegir Pero luego Forlán Tiene mala suerte Cuando un pase De Guairi Toca Algo extraño En el campo Y Botelic Casi le da una mano Y luego Valdés Para uno magistralmente Ante Guairi Sí Peligro Ha llevado El Villarreal Cosa Que no No ha llevado En realidad A El Fútbol Club Barcelona En esa toma Última Desde detrás De la portería Si hemos apreciado Como el balón Hace un efecto A la velocidad En que iba A la defensa De Víctor Valdés Creo que puede haber Hecho mejor Pero Si esté Ligeramente Contra pie A esa velocidad No le da tiempo Porque era un zapetazo Dentro de la regla No tenía ningún tiempo Para rectificarse Bueno pues vamos a ver El carácter De este líder De este Barcelona Que hoy tiene una Dura piedra de toque Por delante Ahí está Oye para mí Es la primera vez Que he visto el Barça Superado esa temporada Para mí Ha sido superado En la primera mitad No ha sabido Crear juego O crear peligro Ha tenido su porcentaje De posesión Pero ha hecho Más bien poco Con él Y cuando el Vía Real Subió la velocidad Y como tú bien decías Fiquelme es un juego Más bien lento Pero con Una mente muy rápida Y pone Manda pases Con mucha Precisión Pues el Vía Real Sí Sí ha podido Con el FC Barcelona Estamos viendo El carácter de Samuel Y todo Yo creo que ha hablado Con todos Explicándole lo que Cree que debe ser El partido Con todos Atrás En la defensa Con Puyol Con Damia Con Márquez Con Olegué Ahora lo hace con Xavi En el descanso Cuando pitó el descanso También hablaba con el árbitro Largo tendido No sé exactamente Sobre qué Porque por su Lenguaje corporal No se trataba De esa falta En el principio Del partido Así que jode algo Diferente Bueno pues va a comenzar Va a comenzar La segunda mitad El Villarreal A la izquierda En sus pantallas El Barcelona A la derecha Comienza la segunda parte Mueve la pelota El equipo local Gana 1-0 Con el gol de Forlán Entrega la pelota atrás Riquelme Para Peña Largo arriba Fácil para Puyol Que despeja de cabeza No llega Deco Peña toca La deja para Josico Josico con Armando Sá Armando Sá Que tiene la salida Muy cerrada Pero consigue encontrar Ahí a Diofor La pelea desde el suelo Márquez La puede dejar de nuevo Para el Villarreal Ahí se la lleva Riquelme De nuevo Cambiándola de pie Al final es Márquez El que se lleva el balón La falta fue de Riquelme Tuviste razón Carlos Cuando decía Que vamos a ver De qué está hecho El líder ¿No? Porque Yo creo que es la primera vez Que he visto el Barça Superado En 45 minutos Y hay que ver ya Qué va a hacer Al respeto ¿No? Yo creo que el Barça Nos va a contestar preguntas Sobre todo esa De qué está hecho El campeón Y alguna Y alguna le puede ayudar A contestar al Villarreal Si sigue con la misma Intensidad O por el contrario Empieza un poquito A tener el vértigo Ese de la victoria Que a veces se ve ¿Verdad? Contra equipos grandes Y le regala metros Con lo cual Le facilitará las cosas El equipo de ¿Verdad? ¿Verdad? Armando Sá Al cruce Damiá Continúa Sá con la pelota La esconde Se la lleva bien Falta favorable Al Villarreal Ahí entre Juli Y Damiá Impidieron la progresión De Armando Sá Hubo falta de Juli Riquelme El auténtico dueño Del balón En el Villarreal Bota la falta Cerrada de nuevo Buenísimo ¡Buenísimo! Clavado Había Había avisado La primera mitad Michael La segunda clavada 2-0 Gana el Villarreal Pues sí Ahí Está muy bien hecho Por la parte del Villarreal Excelentemente hecho Como lo hizo En la primera mitad Cuando casi llegó Gonzalo Para marcar El segundo gol En esta ocasión Lo ha hecho Pero no es como El Barça No tenía antecedentes Es decir Que casi lo han hecho Dos veces anteriormente Y no lo han aprendido Aprendido de él Y han ganado La espalda De Oliguer Mi parte que es Entra entre Damiá y Oliguer Gonzalo Cruzando desde el segundo Al primer palo Tuyol que intenta dar ánimos Pero el Barça Sí que tiene Una montaña por delante 2-0 Gana el Villarreal Es la pierna derecha Desde el lado izquierdo Que ese balón Sí evidentemente Va al palo corto Y hay que ganar La espalda La zaga Sí, sí Lo han hecho Dos veces Una vez Sobre todo Casi marca En la primera mitad Y ya Esto está clavado Y el Barça No había aprendido De la lección En la primera mitad Esto Intentando a progresar Esto Tocó la pelota Venta La saca Senna El balón vuelve al Barça Uliguer Para Márquez Márquez No Intentaba jugar con Ronaldinho La pelota sale suelta La entrega Gonzalo El autor del segundo Tanto De cabeza Hulegué Silviño Anticipa Venta Llega Deco Se hace Deco Con el balón Demasiado largo Ahí para Samuel Eto'o Gonzalo Que despeja La pelota Salió Y juega el Barça Ronaldinho Eh Silviño para Deco Repara Eto'o El balón le cae de nuevo A Silviño Perseguido por Héctor Font Entre tres jugadores Bueno Es que los compañeros de Silviño Ninguno se ofreció Ninguno se ofreció Una salida a Silviño Ahora ha recuperado Un buen balón ahí Damiá Se la echa un poco larga Le da opciones a Peña Atención que Después de que tocara Peña Damiá Chocó con Peña Yo creo que le ha hecho daño Eh Saca la pelota afuera Ahí En Villa Real Me da la impresión De que Después del despeje de Peña En el intento de salto De Damiá Le golpea ahí Con los tacos Por encima Parece un repilonazo Más que nada Ahí encima del muslo Yo creo que Bueno Hay una cosa Carlos No solamente hablamos De la primera mitad Es que este tipo de falta La hemos visto A largo de De esta temporada Sacar Riquelme Para la llegada De centrales Etcétera Etcétera Peña parece que se ha recuperado El Barça devuelve La pelota Al Villarreal Le da la entrada Ya Peña De nuevo Y todo vuelve A la normalidad Va a jugar Para Reina 2-0 2-0 El Lidl Perdiendo 2-0 Pero Además Sin avisos De crear peligro Al Villarreal Sin avisos Lleva la pelota Ahí Puyol Seguido por Forlán Tiene muy difícil La salida De poder Del Barça Porque no hay Camisetas Blaugranas Disponibles Siempre están Marcados El balón Para Xavi Xavi solo puede jugar Al lateral Ahí encuentra Damiá Con espacio Damiá Que intenta La jugada Hacia La línea de fondo Se ha ido bien De los dos primeros Al final Recuperó Josico Jogo Damiá Recupera El balón Para Juli La deja Para Damiá Damiá Con Xavi Xavi para Márquez La está pidiendo En el otro costado Eto'o Va a jugar A hacia Deco Con el tacón La sacosena Intenta un sombrero Ahí Riquelme Al final Se la lleva Riquelme Forlán Oh cajosico De nuevo Para Román Riquelme Con Juni Le dribla Que da un pase A Forlán Que termina aplaudiendo Porque No le entendió Porque tampoco había fe Para que saliera Del regate Pero Cada cosa Que intenta Riquelme Es un poema Hoy ¿Eh Michael? Si No, no Está jugando muy bien Buen pase Ahora de Deco Atención al segundo palo Metió la pierna Piña Punto estuvo del autogol Y me da la ciencia Fanky estuvo Que mete la pierna Sí, sí Porque yo Te reojo Como llegaban por detrás Parece que llegaba Yuli Si no mete la pierna Ahí Peña Yuli Le había ganado La espalda Armando Sacornel Para el Barça Van a un al primer palo Márquez que ataca Mete la pierna Forlán Vuelve el balón A Xavi Xavi mete para Márquez Ahí Ahí ante Huarco Sena El árbitro no ha visto nada Pero Lini está Con toda la jugada Por delante Y no señaló nada La pelota Para el Villarreal Ahora roba el balón A Deco Puyol Xavi Xavi para Eto Eto que se frena Ahí ante Marco Sena A buscar el disparo Desde ahí ¡Uf! ¡Qué disparo! ¡Vaya zapatazo Que ha sacado! Prácticamente Desde 40 metros Samuel Eto Y... Pero ha rido por poco Impresionante El Derechazo De Samuel Eto Esta es la jugada anterior En la que cayó En la porfía Márquez Con Marco Sena Y ahí ven que Había superado El lanzamiento De toda Reina Pero se fue por encima Del larguero Silviño Que echa la pelota Fuera de cabeza Vamos de nuevo La caída de Márquez Yo no sé Si es suficiente El choque con Marco Sena No me parece Me parece muy poco Carlos Un poco como vimos En el área La misma área Pero al revés Cuando Damián tocó Legeremente Un donantero Del Villarreal Pues tampoco Me parecía suficiente Para Peter Un penalti La falta Y luego al revés El colegiado La da al Villarreal También Carlos No debemos de olvidar Que el contacto No es No es falta Falte es un contacto Lo suficiente Para derivar O obstaculizar Los maniobras Del atacante Va a sacar la falta Finalmente Marco Sena Fosico Para Javi Venta Ganado la espalda Bien Javi Venta No se ha entendido Con Forlán Para Sacublegue El voltazo Que se ha llevado ahí El disparo De Samuel Eto Va a sacar de banda Al Barcelona Silviño De cabeza Sena Toca Forlán Terreno de nadie Balón para Deco Cruza Juli De cabeza Armando Sá Empieza Peña Pero da un video Falta al lateral Saque para el Barça La hubo Jugará el Barça Luego finalmente Bacon para Silviño Silviño Tenía encima Estorfon Cuando intentó El centro Atención Que ha robado La pelota Del Villarreal Marco Sena La juega de nuevo A la banda Para Javi Venta Se incorpora Estorfon Corre como una bala Rompiendo Forlán La pelota Para Estorfon Devuelve Para Javi Venta Javi Venta Que puede disparar Se vale el primero No tuvo fortuna Toca Marco Sena La banda Para Forlán Forlán Que va a disparar Choca Le queda el balón Aguayde Que estaba En fuera de juego Se había metido Fran Rijkaard Hablando con Andrés Iniesta Que será el primer jugador En entrar en el terreno Pidiendo a su compañero Que se adelanten Intentó sorprender Ahí Riquelme Desde el medio campo Supongo que Sapo Juli Supongo Pues no Pues no Pues no En cambio Más todavía Ofensivo Es Damiá El que sale Del terreno De juego Entra Andrés Iniesta Con todo Val Barça Pues Oleguer Lateral derecho Rafa Márquez Central Iniesta Un poco Polezquero De centro Campo Deco En el centro Con Xavi El balón Suelto Para Silviño Radeja de tacón Perfecto Para Andrés Iniesta Toca para Ronaldinho La pared con El manchego Samuel Eto'o En la frontal Va a disparar Desde ahí Golpea la pelota En Peña El balón Sale suelto Para Deco Deco Contra Armando Sá Vete la pierna Sá Saque de banda Para el Barça No sé por qué Ha dejado salir La pelota Porque era Saque de banda Para el Barcelona Va a sacar Silviño En corto Para Iniesta Tenta esa Hacia la línea De fondo Y saca el córner Va a sacar El propio Iniesta Trece minutos Ya de la segunda mitad Dos cero Gana el Villarreal Andrés Iniesta Va no al segundo Palo Sale Reina Atrapa el guardameta Sin demasiados problemas Aca largo arriba Boleón Hacia la zona De Riquelme Con ventaja Puyol Sena Héctor Fon Recupera Ronaldinho Desaparecido Como casi todo El Barça Buen balón De Deco Ha cortado Peña La saca Para Riquelme Riquelme Contra Ulegué Ahora se le escapa El balón A Riquelme Aca de banda Ya el Barcelona La pelota para Ronaldinho La deja pasar Deco Deco con Iniesta Frena Iniesta Entrega para Xavi Va a ensayar el disparo Desde ahí Xavi Efectuosa Lo tocamos Lo tocamos Pero cuando Xavi Estaban muy estéticos En el front De la área No están ofreciéndose Los delanteros Como viene siendo habitual En el FC Barcelona Ha sacado Reina De cabeza Márquez La pelota Para Iniesta Se la lleva Iniesta El final Al final Balón para Ronaldinho Balón muy largo Imposible Para Juni No va a dejar Salir del terreno Reina Saque de puerta Para el Villarreal Prepara para golpear En largo La pelota Reina Ahí va el lanzamiento Que sobrepasa El círculo central Coltó de cabeza Senna Había falta De Deco Ahí acude Samuel Eto'o Para Devolverle la pelota Rápidamente Al Villarreal Al final Los dos presidentes Animadamente Que los sufrimientos mayores Los debe estar teniendo John Laporta Desde ahí Dispara Marco Senna Intentando Sorprender Saque de puerta Para el Barcelona Golpeó el balón largo Víctor Valdés Tocó esto El fondo Equipa Márquez A Guaire Javi Venta Coiniesta Saque de banda Colgará al Villarreal Colga a Javi Venta Balón para Guaire Cortó el Barça Falta ahora De Héctor Font Que tiene Que tiene traje esta María El balón para Puyol Juega Puyol Hacia la banda De Ulegué Boca de cabeza Armando Sá Pelota para Riquelme Intenta buscar a Forlán Ahora Leyó bien las intenciones Puyol Entrega para Xavi En el centro del campo Xavi buscando arriba Eto'o Eto'o que controla mal Se la lleva Peña Peña tiene tiempo Para despejar Busca largo arriba Guaire Intenta una dejada Por el centro Ventaja para Deco Que deja ya para Carles Vuyol Vuyol con Xavi Xavi Iniesta Abre para Silviño Devuelve para Andrés Iniesta Iniesta intenta meter arriba Para Eto'o Ha cortado a Marco Sena Saca para Forlán Atención a la contra Forlán para Guaire Le sale el paso Márquez Es mucho más veloz Guaire que Márquez Se va a meter en el área Ahí frena perfectamente Guaire Guaire se lo sigue pensando Un regate más Se pierde la ocasión El balón para Javi Venta La saca Iniesta Iniesta para Deco Deco juega con Xavi Xavi para Ronaldinho Ronaldinho hasta ahora No ha aparecido Pero probablemente lo haga A lo largo del partido Tiene demasiada calidad Para pasar Desapercibido En un encuentro completo Ahí está para Eto'o Lo toco de la izquierda 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 Yo creo que le tocaba Pero lo que pasa es Si llega a tocarlo Reina hace mal Porque Eto'o no iba a ningún lado Pues sí Iba a la puza estática Por el campo Pero a ver A ver Pero así le lleva A ver si lo lleva Si lo lleva Eso es penalti Tonto Porque efectivamente No iba a ningún lado Pero ahí está El momento en el que Las manos de Reina Tocan los tobillos De Lo que no es Escorne Sacó de esquina El Barcelona Balón al punto de penalti El balón suelto Para Deco Que ensaya el disparo Fuera Bueno pues sí Ahí lo vamos a ver Es penalti tonto Porque Samuel Solamente iba A la puza estática Ningún momento Puede crear un Jugador de peligro Pero es penalti Es penalti Y no lo ve así El Colegiado Pero claro Como está Samuel Eto'o A quien se ha dirigido Es precisamente al Liniere Que es imposible Que no lo vea Lo tiene de frente Y sin nada adelante O sea que Ha decidido no levantar La Bandera Pero Y no complicarse la vida La pelota para El Barcelona Xavi En corto Senna Quiere llegar Armando Sá Con Juni Senna que entrega mal Recupera la pelota Andrés Iniesta Para el Barcelona Iniesta con Xavi Xavi jugando con Deco El cambio de Deco Para Ulegué Deja este el balón a Iniesta Iniesta Xavi Xavi la deja pasar Ronaldinho Perfecto ahora para Xavi Xavi buscando a Juli Sigue Juli Tiene apoyo atrás De Ulegué Juli se lía En la jugada individual La puede perder ahí Desde el suelo Consigue tocar Pero la pelota Pero la pelota es para Armando Sá Ha cortado de nuevo El Barça Ulegué Para Ronaldinho Contra Marco Senna Deja en corto Para Eto Eto La esconde La saca bien para Deco Zona de disparo de Deco Lo va a intentar Golpea sobre Peña Sigue Deco Abre de cabeza Para Xavi Lateral del área Va al centro Aparece Iniesta Había tocado Pero no lo suficiente Juli Ha sacado rápido Reina para Riquelme Riquelme para El cielo de Deco Orientándola Para salir Hacia su espalda Deja para Ronaldinho El Barça Parece que se crece Ronaldinho La va a perder Van a pintar Falta ahí A Josito No sé si la hubo Yo creo que Ronaldinho Pierde el balón El balón para Eto En la frontal Atención A toque Ahora Si se ha ido bien La deja para Juli Desde atrás Vino Senna Fuera de juego De Juli Una jugada anulada Por el posición Incorrecta De Juli Y lo había Parece ser Que el Barça Ya progrese Por el campo Con mayor criterio Desde que ha salido Iniesta Pues sí Tal cual La pelota Para ahí Está el control Exquisito Del que hablábamos Anteriormente Va a sacar El Villarreal Correina Hacia Riquelme Riquelme Metiendo un buen Balón para Héctor Fon Héctor Fon Quiere buscar La espalda De Puyol Ha cortado El capitán De los Julés La pelota Para Silviño Que ha entregado Ya Ulegué Saque de banda Para el Barcelona Tocó El Bublegué A Casena A Casena No llegan Toca Marcos Toca Marcosena Abre Fosico Sa La pide Riquelme Por dentro Recibe Riquelme Despacio Este para Guaire Guaire Insiste con Riquelme El rechace Le favorece Al final Va a perder Ahí Se la lleva Puyol Ulegué Asacó Hacia Ronaldinho Y dio la pierna Fosico Recupera Para Riquelme Riquelme Forlán Se anticipa Silviño Atención A Puyol Que tiene problemas Despeja Arriba Toca de cabeza Fosico Balón Que va a llegar A Peña Peña Choca con Deco Pero se la lleva Abre Héctor Fon Forlán Balón por dentro Para Peña Que se incorpora Al ataque Se la lleva Márquez Sale jugando Al Barça Xavi Arriba Para Samuel Eto'o Aguantó Bien el balón Lo jugó Para Iniesta Iniesta Que tira Un caño Que no sale Se la lleva Finalmente Fosico Javi Venta Diego Forlán Atrás Para Fosico Ha tocado El balón En las manos De Eto'o Creo Y eso es lo que Ha pitado El golejeado Ahí Nuevo cambio Ahora las filas Del Villarreal Ricardo El primero En el equipo De Pellegrini Guairi Es el jugador Que abandona El terreno De juego Y será sustituido Por José Mari Y echó Un buen partido Guairi Siempre amenazante Por su Banda derecha Es decir El reconocimiento Del público De forma Debido Me parece inteligente El cambio Porque José Mari También es un jugador Extremadamente rápido Y el partido Se va a poner Para las contras Del Villarreal Michael Si, si, si Y con una Con la frescura De un hombre Tan rápido Como José Mari Todavía le puede pillar El Villarreal Al Barça En alguna ocasión Pelota para Riquelme Riquelme Que se frena Ante Ulegue Continúa Riquelme Que balón Acaba de meter Para Forlán 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 que llega Estorfo Amor a Estorfo Se queda sin hueco La sacó el Barça Por mediación De Silviño Deco Juega Deco Con Chavi Ha cortado Javi Venta Continúa el Villarreal Forlán Apertura de Forlán Venía José Mari Completamente solo Pero no le oyeron Se la lleva Josico De tacón Estorfo El Barça Roto Ese Contra la espalda De Josemán El disparo De Forlán Ahora entre los dos Se recriminan Y se la lleva Finalmente el Barça Ronaldinho Atención a Ronaldinho Se va del primero Ahí va con el slalom Ronaldinho Segundo Intenta irse El tercero El rechace Para Deco Continúa Deco La juega para Eto'o Frontal del área Eto'o que intenta El Gribli Se la lleva Gonzalo El partido está Completamente roto Solo hay fútbol En las dos Delanteras La entrada De Deco Es castigada Con cartulina amarilla Y lo merece Forlán Creando peligro De nuevo Otro Pero balón Imposible De Riquelme Y luego apura En exceso La jugada Ahí Fíjate el pase Bueno El pase Está en una zona Muy peligrosa Y Pero Forlán Pues que no Medio metro Sobre Carlos Y es el clásica Situación Carlos Cuando El Barça No tiene más remedio De ir Al nuez Con todo Al Vía Real Pero claro El Vía Real Pues Tiene sus ataques Ya francos En contragolpe Y es tan fácil Que cae el 3-0 Que el 2-1 Va a evitar falta Ahí a Riquelme Tampoco pareció Que hiciera demasiado Balón para el Barcelona Va a sacar a Puyol Me da la sensación Carlos A lo largo De la primera hora Del partido El Barça Ha jugado Con cierta Arrogancia Pero claro Pero claro Si tiene que aprender Una lección De humildad Que sucede Cuando tienes 10 puntos De ventaja ¿No? Atención ahí a Juli Juli queriendo jugar Para Iniesta La dejó cortita La saca Pinta Héctor Fonse Va bien Por el centro De Deco Atención que el Barça Defiende la línea Prácticamente la línea Divisoria Vanos la partida Puyol Márquez para Xavi Abre para Ulegué Llega Xavi Deco Deco Abriendo el camino Iniesta para Silviño Iniesta Juega con Deco Deco en corto Para Xavi Mantiene sus posiciones defensivas El Villarreal Sin ofrecer pisuras Ahí va Deco Para Ronaldinho Eto Ronaldinho El árbitro dice Que no pasó nada Toca de cabeza Olegué Vuelve el balón al Barça Deco Juega con Xavi La está pidiendo Ronaldinho Abre de Deco La pelota para Iniesta Dobla por su espalda Silviño Balón por dentro Para Ronaldinho Ronaldinho la frontal Perfecto Atención a Eto La frontal Qué cambio de piernas Ahí de Ronaldinho Para ese pase Qué velocidad Colocó la pelota En fond Saque de banda Para el Barcelona Ahí Yo creo que lo falta Y este es el pase Que acaba de dar Se pierde en cámara lenta Porque la rapidez Como comentas Y el destrezo de pie Realmente extraordinario La pelota para Márquez La pelota para Márquez La jugada La jugada Antes del disparo De Samuel Eto Esta es la última Que ha tenido El Villarreal Doble Y al final La sacó Silviño Ha sacado ya Reina Riquelme Que la bajó Del cielo Aguanta la pelota Ante dos contrarios Sigue Riquelme Juega para José Manny No puede progresar La saca Puyol El balón sale Favorable al Villarreal Festos de tensión De angustia A los jugadores Del Barcelona De presión Porque El marcador Les es desfavorable Ha sacado el centro Ahí José Manny Llegó Silviño La pelota Rechazada Para Deco Va a llegar con ventaja Armando Sá Que tiene tiempo Para controlar Tenta irse por la banda Con velocidad Armando Sá Tiene más velocidad Que Chávez Se frena bien Armando Sá Busca el taconazo Riquelme no está Para carreras Ni hoy ni nunca Sá que No es su virtud Es que Por un momento Pensaba que iba a perseguirse Para un Riquelme No Cualquier cosa Que se mueva Tres metros Más allá de él Es para otro Es territorio del enemigo Ahora Con el balón alrededor De él Cuidado La saca Víctor Valdés Toca de cabeza Marco Sena De cabeza también De Cosilviño Sena de nuevo Van al salto José Manny Toca Márquez Va a saltar A Juli La deja votar Armando Sá La entrega atrás Para Peña Golpea Peña Largo arriba Pelean Uff Le ha caído ahí Uff Uff Lo que puede tener ahí José Manny José Manny Porque le ha caído Puyol encima José Manny En el salto Y me da que se puede haber lesionado A José Manny Sí En el tobillo En el tobillo Puyol lo sabe En cuanto que Cae Fíjate ahí Una cosa de mala suerte Con todo Creo que consigue Medio liberar El tobillo José Manny Puede que no sea tanto Pero La jugada ha sido muy espectacular Y de momento José Manny Parece que se recupera Pues porque ha tenido Un poquito de fortuna A veces el tobillo Estaba medio liberado Porque si le llega A pillar de lleno Contra el suelo Mal asunto Parece que solo Va a ser el golpe Enseguida Puyol Puyol se asusta Porque sabe que ha caído Sobre el tobillo Es una Acción muy mala Sale del terreno de juego José Manny Para ser atendido Pero Va a volver Sin más problemas Volvió la pelota Al Villarreal Ya está Ahí lo vemos Pues porque se libera En el último momento De La caída de Puyol Juega la pelota Uleguen Tocó José Manny Saque de banda Va a sacar Uleguen Esto de tensión ya De tensión y de frío Que también lo hace De John Laporta Toca El Villarreal Sina Sina para Forlán Atención a la carrera Ahí de José Manny José Manny Que se va a ir en velocidad Se va a ir José Manny Opción Ahí ante Víctor Valdés Se queda sin hueco Se le escapó la pelota A José Manny Bueno es la jugada Que comentamos antes Carlos Con la velocidad De José Manny Sustituyendo a Guaire Que ya ha hecho Sus kilómetros En ese partido Tienes el contragolpe Aprovechando la velocidad El seriano Freycar que debe estar Se le debe haber parado El reloj Levantando por donde vamos 33 De la segunda mitad A pelota para Deco Deco se va bien Ha cortado Sina Sina enviando para Armando Sá Este arriba para José Manny Aguanta la pelota José Manny La entrega para Sina Están fuera de juego Riquelme Pero deja seguir el colegiado Uleguen para Ronaldinho Ronaldinho entre tres Robó Sina Que lea Ronaldinho Se la lleva Josico Forlán Uff Entrada al bulto de Márquez No se de que se queja Márquez Porque la verdad Es que bastante Es que no le ha enseñado La cartulina El balón para el Villarreal Josico Entrega para Forlán Forlán juega con José Manny José Manny Riquelme Riquelme de nuevo Para José Manny Este atrás Hacia Armando Sá Va a mandar un pelotazo cruzado Ahí no va a llegar nadie Salvo Víctor Valdés Que deja la pelota ya Márquez El balón para Puyol Abre Puyol Y el balón para Ronaldinho Está tardando un pelo más De lo habitual No, no ha estado Roderinho Y eso le hace perder Todas las opciones Se va al Villarreal A la contra Atención a Forlán Que juega con José Manny Cuatro para cuatro José Manny de nuevo Para Forlán Ya son demasiados kilómetros Lo que lleva Forlán encima Puyol Ha tocado Forlán Saque de banda Para el Barça Más que nada Por el ruido Yo me pareció Que tocaba la pelota En Forlán Pero parece que no Saque de banda Por tanto Para el Villarreal Ha sacado ya Armando Sa Para José Manny El antagonazo no es bueno Se lleva la pelota El Barcelona Toca Ulgue Con Puyol Puyol la saca de nuevo Para el lateral Pero ahí corta rápidamente Armando Sa Josico Anticipa Puyol Entrega la pelota Para Xavi Está pidiendo ahí Iniesta Silviño Que ocupe la banda Ahí va Samuel Eto'o Más arriba todavía Por el lateral Silviño Eto'o que mira Hacia el otro lado Deco En el pico del área Yuli Deja para Xavi Xavi va a buscar a Silviño Silviño que va a buscar El centro Amaga ante Javi Venta Saque de banda Toca la pelota En Javi Venta Silviño atrás Para Iniesta Iniesta Al pico del área Para Xavi Xavi buscando arriba Rolaldinho Gana el salto de cabeza Peña Vete la pierna Deco El balón queda Para Olegué Olegué no va a llegar El paso de Olegué Es cortado Para Armando San Riquelme Se tocó la pelota En Riquelme El último Saque de banda Para el Barcelona El balón para Puyol Juega con Xavi Es mucha posición del Barça Ahora Carlos Pero Sí Sin convencer del todo ¿No? A ver si posible Penalte de Reina Pero es una jugada Creo que La única Muy clara Que ha tenido El fútbol Barcelona Mucha posición Pero poco Currencia Digamos Ahí está Iniesta En buen momento La pelota Para Xavi Amago El disparo largo Sigue Xavi Lo va a intentar Xavi Reina Aguantó primero Xavi Después buscó El disparo Pero Le salió muy centrado Hacia la puerta De Reina O Casena Balón que va a llegar Al Barça Silvino de tacón Para Iniesta Iniesta para Eto El control es largo Hace falta Josico Samuel Eto Carlos Si me preguntase ¿Quién es el mejor Juego del Barça Hoy? Yo diría Iniesta Y lleven al campo Veinte minutos Estamos en el minuto Treinta y siete La segunda mitad Y si me permites De El partido Riquelme Cuando ha habido partido Cuando el partido Se ha roto Ya no aparece Pero Mientras ha habido Que ganar el partido El que ha estado Es este hombre Si de acuerdo Estoy de acuerdo Ahí está Riquelme Frenando En seco A obligue Va a buscar el disparo Desde ahí Casi Saque De esquina Lo ha parado Pero no sabe cómo No sabe cómo Un disparo Casi en folla seca Fíjense A qué velocidad Baja ese balón Es muy difícil Buena parada Al final Este balón lleva efecto Hacia abajo Una auténtica folla seca De Román Riquelme Y ha conseguido meter Las puntas De los dedos Ahí Víctor Valdés Para evitar El tercero Del Villarreal Riquelme Ha tenido otro problema Tiene que cruzar Todo el campo Para sacar De esquina Y eso cuando uno Tiene el desgaste físico De Riquelme De verdad Cuesta Ahí va Riquelme Permítanos la broma Sobre Riquelme Que es en ese sentido De lo físico Porque es un jugador Que enamora Pero tan tan distinto Tan tan especial Que su compromiso Va por otros lares No es que no lo tenga Que lo tiene Pero lo tiene con el balón La pelota para Xavi Ahí va dentro de Xavi Oca de cabeza Para sacar a La defensa Uligué Que quiere llegar Atención Que ha vuelto a pillar El Villarreal A la puerta 4 para 2 José Mari Forrán Por detrás de Torfón Y en el otro costado Riquelme José Mari Que se la busca el solo Falta de Puyol Pero le reclimina Al Público a José Mari Que no tocara antes Porque la jugada Era de tanta superioridad Que parecía llegar el gol José Vemos de nuevo La repetición La venta de la oportunidad Perdida Fernando Roch Saque Falta Y atención a Riquelme Que está ahí Con todas las luces puestas A ver qué inventa Ahí va Riquelme Golpea contra la barrera El balón para Xavi Al Barça Se le acaba el tiempo Atención a la salida Que es mala Ahí va Marco Sena Recibe la ayuda De Xavi Venta Se va bien Marco Sena Busca un requiebre Uno más Al final que liga Se ha armado el pobre hombre Por hoy hay peligro Javi Venta Y Diego Pornal El tercero y definitivo El tercero y definitivo Para el Villarreal Que va a ocasionar La segunda derrota Del Barça Y una derrota contundente 3-0 de momento Y se va a venir Carlos Porque con tanto Tanto posesión Del Barça Saliendo Subiendo el campo Ese gol Viene después De una ocasión 4 contra 2 A favor de Villarreal Es que está armado Para el contragolpe Y en la primera mitad Estaba bien armado Defensivamente Como ofensivamente Ha sido una victoria Muy pero muy merecida Por la parte del Villarreal Jorlán Que termina la jugada Primero contra Márquez Después culmina La jugada Parecía haber muerto Con los líos En los que se había metido Marcos Sina Yendo para un lado Y para otro Y al final Llegó el tercero Y yo creo que definitivo En cuanto a Donde se van a quedar Los puntos Un verdadero milagro Que el Barça Consiguiera en lo que queda Tres goles Pelota para Márquez Márquez entrega a Silviño Silviño arriba Para Eto'o Atención Eto'o Que se queda solo Intentó pegarle Antes de que el balón bajara Se le fue por arriba El disparo a Samuel Eto'o El Madrigal Que se lo pasa en grande Ante el resultado De un campo Que definitivamente No es propicio Para el Barcelona Ha perdido En los últimos En las últimas Tres visitas Pero Irini Parece que va a apurar A algún movimiento En el banquillo Para dejar las cosas Todavía más claras El Pudio Como digo Festejando en la grada Y el balón Para El Villarreal Falta de Olegue Sobre Josemari Bueno Como comentaba antes Carlos Si el Barça Tiene que aprender Algo De su rendimiento Que sea Que no tiene Diez puntos de ventaja Pero yo creo que Hay cosas Para aprender Del día de hoy A ver Atención a Senna Senna intentando meter Para Forlán Ha sacado Silviño Iniesta Iniesta aguantando Ante Javi Venta Mete un buen balón Para Juli No tan bueno este Para Ronaldinho Que tiene que jugar De cabeza Aparece Silviño La deja para Eto'o Eto'o Ya tiene todo el Entramado defensivo El Villarreal montado Jugado con Dico De Eico Entrega para Xavi Abre Xavi Hacia Iniesta Deja este para Xavi De nuevo Sube por la banda Ulegue Tras el Madrigal Hacia la ola El centro es bueno Ha tocado Peña Esto que le intenta Bajar a la frontal Ventaja para Xavi La deja para Reina Que despeja Es la primera vez Cuando hablamos De siete elecciones Carlos Es la primera vez Que he visto Barça Se temprará a pensar Que su Mera superioridad Técnico Le bastaba Pues no Es que el Barça Lo brillante del Barça Es que sí Son muy técnicos Son muy buenos Pero también Funciona como Un equipo Totalmente comprometido Le he visto Un equipo hoy Que pensaba Con tal que lo toque Un rato Será suficiente Pero no lo ha sido No lo ha sido Y ha sido superado Hoy Va a jugar a Reina La falta cometida Por Silvinio Cuando ver Cambian las filas Del Villarreal Ricardo Pelegrini Pelegrini va a aprovechar Para efectuar Ese segundo cambio El jugador Que se va a marchar Y que va a recibir La ovación De los más de 20.000 Aficionados Del Madrigal El Román Riquelme Entra en su lugar Ha estado magistrado Modelo cambio Homenaje Se llama esto ¿No? Sí Riquelme Que definitivamente Es el hombre Del Villarreal Este año 11 asistencias De gol Antes de que lleguemos A la primera vuelta Espectacular Esta por cierto Un fuera de juego Pero vale Porque valió el gol Boca de cabeza José Manny La pilota para Márquez Márquez entrega Hacia Silvinio Silvinio que golpea Largo arriba Xavi con problemas Márquez Metió la pierna a Sena José Manny Bordeando el fuera de juego De nuevo La pilota es para el Barça Xavi Le sale al paso Josico Boca la pelota Ronaldinho Dividida Unos tiempos Para Guerras Hoy con 3-0 Y el balón Para Armando Sá Taca Arzo La pelota Armando Sá José Manny Secoriano Es en las gradas Arzo Demasiado largo Ahí para Héctor Fon Xavi Ha cortado Xavi Venta Le quiere echar encima Iniesta No llega Marco Sena Buscando la carrera De nuevo De Forlán Forlán Que la encuentra En el área Se frena Diego Forlán Aguanta Entrega el balón Para Héctor Fon La saca de nuevo Para Forlán No lo entendió Se la lleva Deco El partido Que se acaba Estamos ya en el descuento Roba la pelota De Javi Venta Con coraje Mete la pierna Arzo Se lleva el balón Arzo Será saque De puerta Para el Barcelona Y esto Que se va a acabar Con lo que va a ser La segunda derrota En la temporada Del Barcelona Que va a seguir Disponiendo Con la cómoda ventaja Pero Algo menor Con respecto A Valencia Real Madrid Y Español El Madrid Michael Que hará la lectura De que le ha ganado Ya cinco puntos En el año 2005 A El Barcelona Pues sí Porque así es Dos frente a la Real Sociedad El empate a uno En seis minutos A la victoria Ese partido Es único Que ha empezado Con un entrador Y terminado Con otro Y estos tres De hoy La pelota Para Eto'o Eto'o Buscando la frontal La pared con Iniesta Eto'o dentro del área Choca con Gonzalo Y hoy no es el día La pelota Espada Silviño Silviño Entrega el balón Para Deco Deco Intenta el cambio De juego Para Juli Juli en el pico del área Control largo Se le echó encima Josico La pierde Juli Se la lleva Armando Sala Pide José María En velocidad Ha tocado lo justo Ulegay El balón para Márquez Deco Deco con Ronaldinho Ahí hay falta Falta cometida Por Josico Saca rápido Ronaldinho Hacia Ulegay Va a buscar el centro Desde ahí Ulegay El balón hacia la zona De Eto'o Despeja de cabeza Gonzalo La pilota es para Silviño Silviño que intenta Buscar a Eto'o Corta de nuevo El Villarreal Intenta salir Con velocidad Javi Venta Ventaja para Deco Llega Venta Deco Y el balón Es del Barça Pues comentamos antes El partido Que tal vez Villarreal Que ha ganado ya 3-0 Que quizás jugaba mejor Que restriccaba La clasificación Pues ya habrá subido Algunos puestos Hoy Una victoria clara Condundente Del Villarreal Vamos a buscar A las voces De los protagonistas En un partido Que ha ganado claramente El Villarreal Ricardo Sierra Vamos a ver si nos podemos Acercar Algunos de los protagonistas Andrés Iniesta Vamos a poder hablar Con el que se quiere cambiar Bueno Andrés Es un accidente O un aviso De algo más Bueno No hemos estado Ahí Hemos perdido Y nada Un partido más Ya pensaba en el siguiente Porque ellos se han tapado Sobre todo en la primera parte Se han tapado muy bien La salida Han presionado muy bien Y arriba no encontrabais Los huecos Bueno Han estado muy metidos En el partido Muy dentro de él Y nosotros pues Nos hemos creado Muchas ocasiones Pero bueno Es un partido más Y ya pensaba en el que viene La diferencia Siguen siendo 7 puntos Sí Estamos arriba No hay que No hay que alarmarse Tampoco Es un partido Y como te digo Esto sigue Ahí está Andrés Iniesta Diciendo bueno Un partido La cosa Continúa Y vamos a ver si podemos Hablar con alguno De los jugadores Del Villarreal Capitán Con Josico Bueno Gran partido Del Villarreal Hoy Sí Creo que hemos hecho Un buen partido No le hemos dejado pensar A un equipo tan grande Como el Barça Que ha estado la clave Del encuentro Y luego a la contra Con la gente rápida Que tenemos Hemos sentenciado Parece que les tenéis Cogida la medida Al Barcelona Bueno sí Podemos ganar aquí Pero es un partido Son tres puntos Y hay que seguir Bueno Riquelme es sensacional Yo no sé si Sí Pienso que hoy se ha multiplicado Hoy en ataque En defensa Nos ha hecho Una gran ayuda Y creo que Que la clave del encuentro Ha sido que hemos trabajado Como bloque Ya ves cinco partidos Ya sin perder La racha buena A ver si sigue A ver si con el año nuevo Pues seguimos En esta línea Que acabamos el año Y vamos a ver Hasta donde llegamos Muchas gracias Enhorabuena Vale Como decíamos El juego del fútbol Club Barcelona Yo creo que Villarreal sea por encima Al margen de cualquier error arbitral Vamos al palco Mónica Marchante Pues con dos caras Muy diferentes Evidentemente Empezamos con la del presidente ganador Señor Roch Muy buenas tardes Gran partido de su equipo Sí Yo creo que Un gran partido Contra un gran equipo Y yo creo que Ha sido un gran partido Ya les hubiera gustado Ver a los barcelonistas Un Riquelme Como el que se ha visto hoy Cuando era del Barça Sí No hombre Es el mismo Es un grandísimo jugador No vamos a descubrir Ni el Barça Ni nosotros Y que ha hecho un gran partidazo Pero vamos Yo creo que Todo el equipo Villarreal Ha jugado Un buen nivel Mejor manera de empezar Del año imposible Perfecto Gracias Muy bien Gracias Creo que no la pasa igual de bien Señor Rapporta Segunda derrota en Liga Año nuevo Liga nueva O no es para tanto Bueno Yo creo que ahora Hay que mantener la calma Es un resultado Que Villarreal Se lo ha merecido Ha jugado un gran partido Hay que felicitarles Porque realmente Han hecho un planteamiento Muy bueno Y nos han ganado Y esto puede pasar en el fútbol ¿Habéis este penalti sobre todo? Yo no valoro La actuación de los árbitros Porque creo que No sería lo correcto Es muy difícil ser árbitro Y por lo tanto Se va a decir En décimas de segundo Cosas que luego Es muy fácil Verlas por televisión Pero en general Yo creo que el resultado El Villarreal Es un justo ganador ¿Este resultado Acelera o varía En algo la línea De intentar incorporar A algún jugador Para el Barcelona? No, porque nosotros seguimos Con nuestro plan de trabajo Y hombre Es un resultado adverso Pero frente a la adversidad Nos tenemos que sobreponer Y sobre todo eso Tener calma Porque era un resultado Que podía pasar Y seguir adelante Ese es el mensaje Calma Sí, sí Calma, tranquilidad Serenidad Y que vamos primeros Y la verdad Con una ventaja importante Y vamos a mantenerla Y a intentar incrementarla De acuerdo Muchas gracias Gracias a ustedes 7 puntos de ventaja Tendrá el Barcelona Desde luego Ha vuelto el Xení En la directiva del Barça Declaraciones súper correctas Y sensatas Por parte de Joan Maporto Lo que estábamos comentando Justito antes Evidentemente Los clubes podrán hoy Tener quejas serias Claras El gol del partido Abre el encuentro El Villarreal Está en fuera de juego Riquelme Y luego ha habido Penalti sobre todo Pero definitivamente En el cómputo general Del partido El resultado es Más que justo Porque la derrota Ha sido bien clara Del Barça Pues efectivamente Carlos Y si hay algo positivo Como comentaba antes Si el Barça Tiene que jugar Como ha jugado hoy Que lo haga Cuando tiene 10 puntos de ventaja Y por lo menos Tiene que ya estudiar Lo que fue el problema Y arreglarlo 7 puntos de ventaja Va a mantener el Barça Después de esta jornada Les dejamos con el tercer tiempo Ya saben El resumen De esta interesantísima jornada Con derbi Madrileño incluido Con un Valencia Y un Madrid Que se pone las pilas Junto al español A la caza del fútbol Club Barcelona Que sigue siendo el líder sólido Con 7 puntos de ventaja Recuerden que Los dos próximos partidos De Canal Plus Los que no estén abonados Ya saben Tienen tiempo para hacerlo Porque son dos partidos Del Real Madrid Inmediatamente Madrid-Zaragoza Y Madrid-Mallorca En las dos próximas jornadas De Liga El Madrid a la caza del Barça El Barça con una cómoda ventaja Todavía Pero la Liga se calienta Un poquito más Les dejamos con nuestros compañeros El tercer tiempo El resumen de la jornada Y mañana como siempre El día después A las 8 7 en Canarias No se lo pierdan Saludos y buenas noches Adiós